Después de ver esta serie sentí como si los escritores hubieran lanzado a una licuadora los títulos de Sex Education, Jóvenes Altezas y la película de Love, Simon para dar como resultado una malteada muy, muy, muy dulce titulada Hairs Stoppers. Pero antes de comenzar este video y te recuerdo que si vives en Europa, Michoacán y tienes un huerto, un jardín muy grande, eres amante de las plantas o utilizas mucha agua todos los días y quieres aprovecharla y ahorrarla, en mi cuenta de Instagram puedes encontrar disponibles estas mangueras expandibles a 15 metros, son las mangueras mágicas que hace muchos años vimos en internet, pero ahora las tengo con un precio muy, muy accesible de 199 pesos, el precio más bajo que vas a encontrar en todo el mercado. Ahora sin pasar a más comerciales, hablemos de esta serie que es adaptada de un libro del mismo nombre, que gira en torno a dos adolescentes llamados Ben y Charlie, de personalidades y actitudes completamente distintas, pero que poco a poco esa improbable amistad se va convirtiendo en un amor juvenil. A primera instancia debo admitir que la serie sí me gustó, me pareció muy entretenida, fácil de digerir y que aborda de una forma adecuada los temas de diversidad de género, bullying, depresión y los diferentes problemas que enfrenta un adolescente en su vida secundaria, sin la necesidad de proyectar escenas sexuales como lo presenta la serie de Elite, además de que aquí los personajes sí parecen adolescentes y no son interpretados por actores que tienen 30 o más años de edad. Lo malo es que hay ocasiones donde los personajes no sufren realmente las consecuencias de los actos, ya que los problemas que se presentan en alguno de los capítulos no se intensifican o no son lo suficientemente fuertes para vincularse con el resto de la serie, y de cierto modo los conflictos como el hecho de salir del clóset y la aceptación de la sociedad son muy parecidos a los de la película de Love, Simon. Por ejemplo, el personaje de la mamá de Ben reacciona como si le hubieran dicho que su hijo entró en la universidad de Harvard cuando Ben le confiesa que es gay, es decir, escenarios muy maquillados que cuando en la vida real no ocurren con esa facilidad o no se presentan de la forma tan fácil en la que se proyectan en la serie. En cuanto a lo raro, sigo muy enojado de que el personaje interpretado por Olivia Colman, que en este caso es la mamá de Ben, tenga tan poca participación en pantalla, o sea, tiene una actriz de ese calibre, la gran, increíble Olivia Colman, la reina Isabel en The Crown, y sale tan poco tiempo, entiendo que sea una adaptación de un libro, pero creo que le pudieron haber exprimido un poco más a ese personaje para saber más de él en pantalla, o sea, entiendo que la participación que tuvo se entiende, no es como que tenga mucha relevancia en la vida de Ben, pero me hubiera gustado verla un poquito más, creo que si quita solo las escenas de la mamá, solo sale como unos 15 minutos en todos los, creo que son 9 capítulos, pero me hubiera gustado verla un poquito más en pantalla. Y por otro lado, tampoco me gustaron las animaciones, encajan muy bien, pero en este caso, como que en algunas escenas sí se ven muy forzadas, y en ciertos momentos, esos escenarios se ven muy acaramelados, que es como de, esto es mucho amor, esto es mucho sentimiento, que no, ya, o sea, se ve muy bonito y todo, pero como que siento que está un poquito de más. Honestamente, yo no he leído ninguno de los libros, entiendo que sea una trilogía, o creo que son como 8 libros, pero independientemente de eso, considero que la primera temporada termina muy bien, no te da la apertura para una segunda temporada, creo que lo hicieron con la intención de ver cómo era la recepción del público, pero al ver que sí está teniendo mucho éxito, y sí la están catalogando como una de las series que va a salvar la plataforma de Netflix, probablemente le den una continuación, pero si la dejan con ese final, yo estaría feliz. Es mejor que la dejen así, a que la sigan explotando, pero ya será cuestión de ver, qué es lo que hacen en una segunda temporada. Muchísimas gracias por ver este video, espero que te suscribas, que le dejes tu like, que compartas y que dejes tu comentario, y próximamente te voy a estar trayendo más opiniones sobre series y películas, y no olvides suscribirte y también entrar a nuestra página de Perishownews, donde estoy compartiendo las noticias más relevantes de la industria del entretenimiento, y próximamente traeré un nuevo video de qué es lo que estoy haciendo y por qué tardé en subir más cosas. Como pueden ver, mi cabello ya es rubio, pero pues se van a venir más cambios en este canal. Muchísimas gracias, mi nombre es Javier Martínez, nos vemos.